Hola mi amor, mira lo que te traigo. ¿Esto qué es? Estas son las nuevas pulseras que marcan tendencia fabricada en plata y piedra de la marca Rock Design. ¡Uy qué chulo! ¿Y esto es para mí? Sí, son regalitos. Verás que chulería de pulsera. ¡Uy qué guapa, no! Ya era hora de que me regalara algo, ¿eh? Con los años que llevamos casados. Pero eso no es todo. Te traigo una botella de espumoso, fresquito, fresquito, como le gusta a mi rey. Y digo yo, Paco, ¿y si después de bebernos esta botellita nos vamos al cuarto y echamos un kiki? Maite, ¿qué es lo que va a pasar al coche?